El IBEX 35 inicia la semana con la resaca del resultado electoral en Europa. El Partido Popular Europeo se ha hecho con la victoria en unos comicios que han mostrado el avance de la extrema derecha en el viejo continente. Esto ha provocado una gran sorpresa en Francia, y es que el presidente de la República, Emmanuel Macron, ha decidido disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas poco después de conocerse la holgada victoria de la ultraderecha de Marine Le Pen. Pero más allá de todo esto, la semana va a estar marcada por la decisión de tipos de la Reserva Federal. Se espera que la Fed aún no mueva fiche y que Jerome Powell mantenga el tono prudente, aunque se vigilará de cerca su diagrama de puntos y, sobre todo, si el Banco Central estadounidense reitera sus tres recortes previstos para este año o rebaja sus previsiones. Esta semana, además, hay múltiples datos macro también muy relevantes. El más importante de todos es el IPC de Estados Unidos, que se publica el miércoles. Ese día también se conocen el IPC de China y el PIB de Reino Unido. El jueves, atentos al IPC de España, y el viernes habrá decisión de tipos del Banco de Japón. A nivel empresarial, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que arranca hoy y se extiende hasta el viernes, centrará la atención, ya que será el escenario para que la compañía presente oficialmente su tan esperada estrategia e integración de inteligencia artificial.